La ensalada navideña más fácil y deliciosa, solo requiere 5 ingredientes. Fascinante. Iniciamos nuestra exquisita preparación tomando una zanahoria. A esta le retiramos su piel y la lavamos muy bien. Luego, con la ayuda de un rallador, la rallamos. Posteriormente la reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Ocuparemos ahora una manzana verde. Esta la lavamos y desinfectamos. Sin usar ni su corazón ni sus semillas. La cortamos en cubos pequeños. En la descripción de este video te dejaremos la lista de los ingredientes y sus respectivas cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. En una ensaladera o en un recipiente de tu preferencia combinamos todos los ingredientes, por lo tanto agregamos La zanahoria La manzana verde 50 gramos de uvas pasas Como aderezo agregamos 3 cucharadas de sour cream, es decir crema agria Y 2 cucharadas de leche condensada Vamos a mezclar todos los ingredientes hasta integrar Posteriormente refrigeramos hasta su uso Servimos y a disfrutar Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video Somos que rico recetas Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad